Agradeciendo la presencia de amigos que se acercaron acá al Centro Cultural General San Martín. Agradeciendo la presencia de amigos que se acercaron. Agradeciendo la presencia de amigos que se acercaron acá al Centro Cultural General San Martín. Agradeciendo la presencia de amigos que se acercaron acá al Centro Cultural General San Martín. Agradeciendo la presencia de amigos que se acercaron acá al Centro Cultural General San Martín. Agradeciendo la presencia de amigos que se acercaron acá al Centro Cultural General San Martín. ¡Gracias! Me decía con el piano Tendría que Mario Francini Mañana iré temprano Pero se va tiempo Y ahora me voy a dar un doble gusto Voy a hacer que una mujer Cante aquí en el escenario Y que haga lo que yo le diga Porque va a tener que quedarse quietita Como estoy yo Para no tocar el micrófono Para que la voz pueda salir Porque si este lo toca Me parece que no quiere más Alguien Estampón y Majul Tabaco Pero si ustedes no aplauden No llega este escenario ¡Alicia Nieves! Besar de miel De que mi boca se imprendió Entra por tus besos Besar de miel No sé Lo nuestro se quebró Fertille al fin de yeso Duele pensar que Dios nos llamará Que el tiempo se nos va Corto al igual que un rezo ¡Ajá! ¡Ajá! Sufrir ¡Ajá! 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 Y Armando Tallini ¡Gloria! El aplauso para Alicia Nieves ...y Oscar Nerida ¡Gracias! 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 Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. Las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós. ¡Gracias! 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 Un amigo de este espectáculo, el señor Rafael Videra, me ha dicho que acaba de bautizar a Oscar de Liga. El diablo del piano. ¡Corre por frente a él! ¡Por mi parte amigos! ¡Gracias! Esto que comenzó siendo, comenzó siendo un espectáculo de tango denominado Tango de Hoy. y termina siendo, me llamo Tango, en nombre de los artistas de Luisito Vega y de todos aquellos que de una forma u otra estuvimos ligados a esto, gracias a Héctor Güell y gracias a ustedes por la presencia. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero terminar con dos cosas nada más. Una, yo también les voy a comentar algo, tipo llimento. Alfredo Saez y Alicia Nieves están contratados, porque todos llegan a la vida, están contratados para ir a Brasil dentro de un mes. ¡Gracias! 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 El otro comentario que les quiero hacer, en el mes de mayo, durante el mes de mayo, porque hay una ausencia que está justificada, me dejó muchos saludos porque seguramente no está en la capital federal, me refiero a Ángel Olivieri, un gran coleccionista, gran amigo y gran ser humano, él va a tener a cargo de rendir dentro de mi espectáculo un homenaje a un ídolo que siempre, de alguna manera, se vio truncado el hecho de hacerle el homenaje. La primera vez fue público que el Centro Cultural se cerró un problema grave y se tuvo que suspender estando todo previsto para hacerle el homenaje a este hombre. Al año siguiente falleció. Me refiero a Hugo del Carril. Entonces, en el mes de mayo, final del mes de mayo, lamentablemente no tengo en qué sala de este Centro Cultural se va a realizar, pero va a ser durante el mes de mayo. Desde ya les agradezco mucho, los espero en la próxima reunión y como comenzamos vamos a cerrar con la voz de Virginia Rea. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.